Música Jueves 15 de febrero del 2018 La luna está nueva y hoy es San Claudio, Faustina, Jovita, Saturnino, Sigfrido Pared Pérez, Cratón, Severo, Quinidio. Hoy es día del reeducado contra la adicción. Se le quedó el asesino. Un día como hoy, cumple 70 años de haber sido fundado la Fuerza Aérea Dominicana. El aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea. Por cierto, que resulta una coincidencia penosa el que en el día de hoy se sepulten los restos de Virgilio Sierra Pérez, quien fuera jefe de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Hipólito Mejías. Será sepultado hoy y también la Fuerza Aérea tiene cumpleaños de haber sido fundado. Un día como hoy, nacieron aquí en la República Dominicana Manuel María Pimentel Matos. María Manuel María Pimentel fue radiodifusor, pertenece al grupo de los propietarios de radio de los años 70 y 80. Radio Mil. Varios, Radio Mil. También el napolitano. Luis Elpidio Pérez, fundador del PRD en San Cristóbal. Faustino Jiménez. ¿Dónde estará Faustino? Manuel Chiaty. Rafael Núñez. Ese debe ser nuestro querido amigo. Sí. El periodista Rafael Núñez. Ángel David Acosta y Tolentino. ¿Ese es el bebé? Ah, pues. Ah, pues se bebe. Que pase por la administración, que ahí le tienen un Ferrari. Faustino Ramón. Sandy Williams. Farmacia Marilyn. Elizabeth Candelario. Elizabeth Candelario es la señora esposa del señor Cándido, director de transporte de esta empresa. Elizabeth acaba de graduarse de licenciada en contabilidad en la Universidad del Caribe. Un tolete de mujer. Fátima Graciela Sánchez Castillo. Farmacia. Dígame. La virtud de una mujer a veces es medible por el peso de la carga. Es que carga pesado. Sí. Porque Cándido no es un fly. En ningún orden. Escania. Farmacia Escania. Bien. Eso es lo que tenemos de efemérides. Señores, estamos... Falleció Carlos Acevedo. Carlos Acevedo es... fue un periodista 24 horas toda su vida. Un hombre realmente bueno, serio y extremadamente ético. Sí. Y no es muy común que el amigo, hombres como el amigo Carlos Acevedo, era un patriota, Carlos Acevedo, un puertoplateño primero que todo y una persona que no fue muy comprendido por su comunidad. Pasa los restos de nuestro amigo Carlos Acevedo. Yo creía que no era tan viejo. No, pero tuvo un problema y tuvo mal atendido. Ahí hay un comunicado del sindicato de periodistas. No fue bien atendido. La sección consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en la República Dominicana, informa que está abierto el periodo de inscripción y actualización de datos electorales a través del registro electoral online que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para participar en las venideras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 22 de abril del 2018. ¿Quiénes pueden inscribirse? El artículo 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 5.928 del 12 de agosto del 2009 indica que podrán ser inscritos en el registro electoral venezolanos mayores de 18 años y en su artículo 124 especifica que sólo podrán votar en el exterior los y las electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Los requisitos son haber cumplido 18 años de edad original y copia de la cédula de identidad laminada vigente o vencida original y copia del pasaporte venezolano copia de la respectiva visa en República Dominicana que lo acredite como residente permanente en territorio dominicano y una vez verificados todos los documentos se procederá a su inscripción y actualización. El registro electoral estará disponible hasta el martes 20 de febrero en horario comprendido de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de 8 y 30 a 5 y 30 de la tarde en la sección consular de Santo Domingo Calles Ramón del Orbe entre Ángel María Luis y Privada Mirador del Sur Esa es la calle que está detrás de la Embajada de Venezuela el consulado está por detrás de la Embajada 809-537-8882 Bien, quisiéramos también invitar a nombre del Ministerio de Cultura y de la Fundación Corripio al acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2018 otorgado por votación unánime al arquitecto Manuel Salvador Gautier el martes 20 de febrero el próximo martes en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a las 7 de la noche Bien, dos revistas de Turín de las tres grandes nos llegaron ayer Turín correspondiente al volumen 32 de febrero del 18 Llegó el mes de febrero y vamos al carnaval Turín gracias a doña Minerva González de Coco por la revista Turín también nos llega de SICOM RT Magazine Quiterio Sedeño Manuel Quiterio Sedeño Director Propuestas divertidas para alimentar el amor Eso es lo que tenemos que agradecer Bien, señores aquí hay un día en que la economía está suplantando primeras páginas que estuvieron llenas de sangre durante todos estos días aquí en Santo Domingo en Estados Unidos la sangre sigue veamos el Fondo Monetario Internacional expide un comunicado que da cuenta de que la economía dominicana continúa con un buen desempeño de que persisten riesgos en torno a estas perspectivas económicas son bienvenidos los esfuerzos realizados por el gobierno para fortalecer la posición fiscal pero se requieren medidas de consolidación significativa para abordar las debilidades fiscales estructurales un marco de política fiscal más robusto apuntalaría los esfuerzos para mejorar la posición fiscal el esquema de metas de inflación del Banco Central está dando buenos resultados y la posición neutral de política monetaria es apropiada las sólidas reformas regulatorias y de supervisión adoptadas hace 15 años desde la crisis bancaria han fortalecido el sector financiero y es importante aumentar el potencial de crecimiento de la economía para apoyar un país más rápido crecimiento del ingreso y encarar los desafíos el fondo monetario internacional el fondo monetario y entonces bueno pero hay que saber que entre líneas usted lee que el ajuste fiscal ampliando quieren un ajuste fiscal ampliando la base tributaria más contribuyentes pero eso lo sabe todo el mundo eso si lo sabe todo el mundo que hay mucha evasión fiscal en la república pero ellos no hablan de evasión ellos no hablan de ampliar la base bueno ampliar la base implica eso pero ampliar la base incluiría también la persecución de los que evaden porque hay una cantidad de personas que pagan sus impuestos todos los años dentro de los cuales existen algunos que se atrasan que evaden etcétera pero hay una gran cantidad de dominicanos que nunca han pagado impuestos nunca han y que deben de pagar impuestos yo creo que lo que está hablando es de que esos entren al listado de contribuyentes ampliando la base hay dos cosas doctor que yo he observado con este asunto la responsabilidad de que esa gente pague impuestos es del departamento de cobro de impuestos que buscan la manera de identificarlo y le cobran los impuestos es un problema administrativo del impuesto pero también lo que le dicen a uno en las cajas de los supermercados eso 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 no eso no procede no y además machi no procede tienen que pagar impuestos tienen que pagar el ITEBI y punto y además machi también hay que tomar en cuenta algo no siempre hay una tendencia muy natural a dirigirse primero a cubrir una necesidad con la persona que no te va a dar problema cuando le vayas a cobrar es decir con una gente que ya tú tengas pagando eso es lo que pasa bueno una es ampliar la base tributaria dos es la reducción de las exenciones y los incentivos a eso le contestó de una vez al fondo el ministerio de industria y dice que hay industrias que no se le puede quitar los incentivos como las pequeñas industrias eso le dicen que no incluyan en la base tributaria las industrias y además mucho menos aquí se ha hablado de cobrar impuestos hasta las zonas francas entonces esto es lo que dice el fondo simplificar el sistema de cobros dice que el crecimiento es cierto que podría llegar a 5.5 este año que el gobierno ha tenido buen desempeño pero no está previendo los riesgos los riesgos del futuro como son el alza del petróleo que viene también va a haber una demanda menor de nuestros productos en el exterior porque hay condiciones mundiales restrictivas a esto a esto hay que oír al CONEP porque el CONEP tiene también junto con el gobierno que contestarle al fondo cuando dicen que hay que quitar las exenciones ellos van a estar de acuerdo con ampliar la base tributaria pero no van a estar de acuerdo con reducir las exenciones y los incentivos por otra parte el senador Wilton Guerrero se disculpó de lo que le señaló al señor Hipólito Mejía diciendo que un viaje que dio a México fue para ver al Chapo Guzmán y realmente Hipólito Mejía según algunos informes lo que hizo fue ir a México a hablar con el dueño de Claro porque parece ser que en las últimas elecciones él quería un trato igualitario de parte de Oscar el gerente de Claro y estaba viendo la inclinación de Claro hacia su contendor y fue allá no sé si fue a pedir igualdad de trato facilidad para su centro de cómputos que necesitaba eso o quizá fue a buscar un aporte del dueño de Claro el señor Carlos Slim Faña no se ha disculpado con Peralta se cogió Wilton cinco años en disculparse Faña no se ha disculpado ¿verdad? los familiares del criminal lo condenan a sí al abandono dicen que ¿por qué no se suicidó? una tía estuvo diciendo fue a pedirle disculpas a la familia por la conducta de su sobrino y le dijo que ella le había dicho que si él había cometido algo así porque no fue suficientemente valiente como para quitarse la vida en el informe Acosta nos trae que murió ayer el príncipe Enrique de Dinamarca esposo de la reina Margarita lo que significa que la reina ahora es viuda la implacable repetición de tiroteos en las escuelas de Estados Unidos los números son 18 tiroteos en 45 días que va del año 291 del 2003 en 4 años uno semanal es el único país desarrollado donde los tiroteos de centros escolares se repiten implacablemente con este último ayer en Florida que suman 18 en lo que le va del año 291 en una escuela desde el 2013 eso lo que le demuestra a usted que las leyes deben cambiar junto con las sociedades porque si legalmente se permite el permiso del porte de armas es decir como un derecho consignado en Estados Unidos eso era otra época digo ese es un componente hay que ver el reto el opositor Borges visitará varios países por las elecciones venezolanas Diosdado Cabello responde al grupo de Lima diciendo no somos perritos falderos del imperialismo jueza de Estados Unidos concede libertad bajo fianza al expresidente panameño Martinelli Oxxam holandesa supo desde el 2012 del escándalo sexual en Haití pero no lo denunció Nicolás Maduro concede algunas exigencias de los opositores para las presidenciales Donald Trump advierte que se que se encara la última oportunidad para resolver el DACA la última oportunidad para la deportación de 690 mil Dreamers identifican como Nicolás Cruz autor del tiroteo que dejó 17 muertos en Escuela de Florida ayer murió el general Virgilio Sierra Pérez ex jefe de la Fuerza Aérea en el gobierno de Hipólito Mejía será sepultado hoy día del aniversario de la Fuerza Aérea 70 años tiene la Fuerza Aérea pedirán 30 años de prisión para Arsenio Quevedo implicado en el caso de Sicariato investigan accidente de avioneta donde murió el señor Ramón Peralta presidente presidente de Aeroclub el accidente en que falleció Peralta se produjo en la avioneta en la que realizaba labores de fumigación impactó con un cable eléctrico de alta tensión la asociación dominicana de profesores genera rechazo de educadores ternas afectan la esposa del presidente del gremio denuncian invasión de terrenos en Antomayor rechazando el ingreso por concurso no que se establecía que debería ser ellos dicen que debería ser solo por concurso el que gana el concurso ese es pero después de que los ganadores del concurso serían ternas se someterían ternas al al ministro para que sea quien elija ambas cosas son correctas no pero dicen dijo y Rafael Santos dijo que parece ser que al ministro le dijeron que se podían colar varios opositores convirtiéndose en directores de escuelas la UAS proclama candidatos de elecciones internas hoy francés Naudin será trasladado a cumplir sus 5 años de prisión en Francia por el acuerdo separación de elecciones y votos preferencial complican el panorama el panorama está tan complicado que nosotros tenemos aquí los datos de las elecciones que vamos a dar a continuación después de este informe medio ambiente se prepara para el cierre de duquesa ministerio de industria apoya solicitud de proindustria sobre estímulo de la industrialización nueva ley de lavado impactará sectores con fuertes sanciones sindicalista afirma hay más coimas en la seguridad social existen empleadores que recomiendan y persuaden a sus trabajadores de afiliales de afiliales a ciertas ARS se arajato en cuestión a datos sobre disminución de la pobreza y Wilton Guerrero se disculpa por lo de hipólito vamos a ver que tenemos en las elecciones unas elecciones muy complicadas y el primero que ha advertido eso es el propio presidente de la junta central electoral en el año 2020 posiblemente tendremos unas elecciones en que habrán casi casi 8 millones de votantes 7 millones y medio pasados los 7 millones y medio de votantes por otra parte tendremos 450 tipos de boletas diferentes tenemos las elecciones natural municipales para alcalde vicealcalde y regidores el 16 de febrero las presidenciales y congresuales el 17 de mayo se elegirán 1.164 regidores sus suplentes y 630 vocales 3.862 cargos que tomarán posesión el 24 de abril es decir febrero marzo y abril por otro lado el 17 de mayo son las elecciones presidenciales y congresionales en la que se elegirá un presidente un vicepresidente 32 senadores 190 diputados y 20 diputados al par la sen eso es muy complicado muy complicado para ello quisiéramos decir que a los 46 días del mes faltan han transcurrido 46 días de este año 31 días de enero y 15 de febrero 46 días por otra parte tenemos que para esas elecciones del 17 de mayo del 2020 faltan 821 días la clase política tiene 821 días para su trabajo político y al gobierno de Danilo Medina les restan 914 días para su gestión presidencial del poder ejecutivo y su gente 900 suficiente tiempo para todo el mundo suficiente tiempo para todo el mundo tenemos pendiente de hablar de esto los problemas que se puede resolver en un solo día habrá muchos problemas porque se trata de demasiada candidatura y demasiada elecciones al mismo tiempo yo creo lo que igual no es ventaja pero puede ser perjudicial para todos el problema es que yo creo que este hormiguero que hay a veces usted tiene que tratar de reducir un poco el ruido y hay alguna cosa que están produciendo más ruido por ejemplo hoy el periódico elitín nos trae una primera página en que nos habla del fondo pero durante una semana nos habló del asesino hoy tienen algo del asesino pero ya más pequeño el tema de cinco años para que Wilton Guerrero le pida excusa a Hipólito Mejía yo creo que fue mucho tiempo y la cantidad de papel y tinta que se usó en esos cinco años eso no tiene ningún sentido lo que quiere decir que hay que tener cuidado con lo que se dice si usted no tiene prueba lo mismo esperamos que ocurra entre Faña y el presidente el ministro Peralta él también el tema de la política está un poquito complicado porque la prensa hay un trabajo de Margarita Cordero muy bueno que Margarita dice además de su historia dice algo y es parece ser que está emulando a la Amanpour diciendo que ya es tiempo de dejar de ser imparcial el el periodismo es un sacerdocio es un sacerdocio con una obligación social que muchos han dejado de hacer nosotros por suerte nos quitamos esa etiqueta para no hacer votos de imparcialidad imparcialidad ni objetividad ni nada de eso entonces los que hicieron votos de periodistas y se consideran que ellos son las non plus ultra de ellos ahora están echando para atrás y están colgando la sotana están colgando la sotana y el periodismo el periodismo está en unas condiciones que ha sufrido las mismas transformaciones de todo el resto de la sociedad eso es lo que dice margarita pero el periódico el metro que es un periódico de unos políticos que en la edición de hoy se pone de manifiesto como es posible que un periódico sin decir ello las cosas solamente destaquen aquellas cosas que la oposición le dice al gobierno y que ellos no quieren decírselo porque los dueños del periódico son amigos son del mismo partido del gobierno pero están enfrentando el gobierno y dicen críticas a las cifras de pobreza del PLD ya que se ve gobernando en el 2020 pero más adelante dice en la página 2 Guillermo Moreno llama mentiroso a Danilo Medina esto no lo dijo el periódico sencillamente ellos replican dos posiciones de personas que piensan como ellos eso es el metro si usted sigue y ve cuál es el tratamiento que se le da a las declaraciones del crecimiento de la salida de la pobreza de una cantidad de hombres que no sé si son 200 mil o un millón 200 mil pero 200 mil 200 mil 200 mil pero 200 mil que salgan de la pobreza el presidente no ha dicho aquí que va a sacar que ha salido todo el pobre de la pobreza solamente de 10 millones sacó de los que habían pobres que posiblemente eran 2 o 3 millones sacó 200 mil eso es lo que está diciendo entonces que aquí hay seguro que hay pero el propio presidente que dice solo pude sacar 200 mil de la pobreza y hay un dato interesante porque hasta donde yo sé los vehículos de motor no los regalan eso es lo primero no conozco a nadie que tenga un dealer donde dice todo el que venga le vamos a regalar un carro y aquí el vehículo más caro es el que te venden más barato 70 60 80 mil pesos por una chatarra que camina es el más caro y el más barato es el vehículo de 50 mil dólares que son 250 2 millones y medio de pesos ese es el más barato porque está 5 años sin darte problema pero todavía hay de 80 de 90 de 100 de 110 que andan por ahí transitando y cuando tú tienes en el distrito nacional que este año vamos a tener un millón de personas en el distrito nacional pues tenemos que en el distrito nacional circulan un millón de vehículos equivalente a un vehículo por persona y yo me pregunto si nos regalan los vehículos y si hay una prueba de que esa es la cantidad de vehículos que está circulando hay crecimiento o no hay crecimiento como es posible que de un millón de vehículos de un millón de habitantes haya un millón de vehículos circulando si es posible porque hay mucha gente que tiene 5 hay personas que tienen 10 pero también hay personas que no tienen entonces hay crecimiento y hay salida de la pobreza pese aunque hay mucha gente pobre y si estamos a coger el distrito que es la demarcación más rica que usted de noche no puede salir porque está todo el mundo bebiendo y bailando y jodiendo en la calle y comiendo ¿verdad? a pesar de que aquí tú coges la Francisco de Rosario Sánchez a orilla del río y te encuentras mucha pobreza de gente que no han podido salir de la pobreza entonces ese problema de el crecimiento y la pobreza deberían de analizarlo en otro escenario porque hablar pendejadas con periodistas profesionales que tienen problemas existenciales diciendo cosas imparciales y objetivos pero nosotros que agradecemos mucho que ese cuerpo periodista periodístico nos ha expulsado como un cuerpo extraño como una medida de defensa nos han sacado que cuánto lo agradecemos porque gracias a Dios no somos ni pretendemos ser periodistas así es que ese tema lo dejamos y usted tiene que ese periodismo más que dejaron de ser imparciales y objetivos porque no son ninguna de las dos cosas son partidarios tú coge y analiza sus pronunciamientos y hay temas que no te tratan no te lo tratan por ejemplo usted verá cómo aquí algún analista al salvaje ese que mató a su familia terminarán culpando al gobierno por no haber hecho planes preventivos contra ese tipo de personas pero pero no te hablan no te hablan de los los números de Estados Unidos no te hablan de los números de los 18 tiroteos en 45 días ni los 90 ni te hablan de que hoy la comunidad internacional que destruyó Irak va a buscar 30 mil millones de dólares para recomponer el país el país donde se dice se dice que entre el Tigris y el Éufrates estaba el jardín del Edén lo destruyeron como destruyeron Libia Egipto Túnez están filteando a Siria están filteando a Corea del Norte y a Irán porque quieren destruir todo quieren destruir todo porque es que Estados Unidos quiere su hegemonía y ese que está gobernando es el que quiere y ha dicho que vamos a restaurar el prestigio de Estados Unidos y le baja la ayuda a todo el mundo y baja los impuestos a los ricos y hace lo que tiene que hacer para que Estados Unidos sea primero los chinos con su hegemonía funcionan perfectamente en la dirección ellos no se encargan de de higienizarse porque es el país más sucio que hay en el mundo son unos puercos los chinos eso no tiene nombre los chinos de China continental en Rusia se cae todos los días un Antonov tú oyes se cae un avión Antonov por falta de mantenimiento todos los días y no pasa nada es que que culpa tiene el chino de que le lleven desde Estados Unidos para que haga algo y después que él cumple con el pedido se queda el modelo y dice ah pero ahora yo voy a hacer lo mío es como por ejemplo lo que pasa con los celulares si lo hacen en China como van a evitar el pirateo como se va a ver como competencia a un monstruo que ellos mismos crearon mira ellos tienen cosas buenas lo que pasa es que no se respeta nada todo lo que sea para crecimiento de China llevarse todo el metal de todas partes del mundo no tienen ningún tipo de si China no comprara el metal de aquí no se llevaran hasta los hierros de las verjas y la tapa de los inbornales se lo llevan lo compran todo ahora una China que es un ejemplo una China que es un ejemplo que es Taiwán que todos los días no hace una donación entonces esa China es mala todos los días ¿Quién ha dicho que es mala? hoy no están pidiendo que la excluyan no la van a excluir ellos son del sistema de dos de dos naciones eso fue originalmente machi no 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 oye es que también es que es que también el producto de una guerra civil la Taiwán Taiwán le ha salido en coche porque la sexta flota de la de Estados Unidos siempre la ha protegido lo que quiero decir y el plan Marshall Marshall se lo aplicó completo a a a Chiang Kai-she no no a no a no a a Chiang Kai-she para que se estabilizara el origen del problema del plan Marshall yo lo entiendo pero quiero decir que de las dos Chinas esa pequeña que se ha desarrollado está higienizada y que tiene muchísima mafia por cierto son los que nos tienen su mano todos los días y a nosotros nos interesa lo que a ellos les interesa que nos conviene entonces los otros lo hacen necesariamente por razones de tipo de hegemonía de ellos quieren ser más grandes nosotros en ese pleito no nos podemos meter bien otra cosa eh el tribunal constitucional ya está solo en el edificio ajá en Inespre se llevaron al IAD ojalá entiendan que las dos cosas deben desaparecer tanto el IAD y eso va para agricultura que no tiene ningún sentido ese asunto el problema doctor es que el Inespre se va del edificio pero le va a dejar atrás un mercado un relleno de gente bueno tendrán que resolverlo haciendo tollo por ejemplo van a invertir 30 millones en el estadio Quiqueya otro error ¿por qué no se sientan y resuelvan el problema en la capital llevando ese estadio al centro olímpico donde hay transporte ¿por qué no resuelven el problema del ensanche de la fe con la ciudad de la salud donde está obra pública salud pública la plaza de la salud estaba el hipódromo el seguro social que rediseñen la ciudad ahora que tenemos tiempo suficiente y eso se necesita porque con el dinero de la tierra de una cosa se pueden resolver las otras tiene la feria ganadera disponible que se la vendan a la cervecería para ser el centro cervecero más grande del mundo pero que resuelvan los problemas y no que pongan parcho eso es lo que entendemos por ejemplo ayer estábamos nosotros en la church y la esquina que viene viendo el tapón todo el que tú invitas de Santiago o del Cibao te dice estoy en un tapón de los alcarrizos a Santo Domingo dos horas una hora tienen que venir el día antes problema en donde está la church el elevado de la church con con la autopista Duarte un poquito más adelante del Infotec frente ahí al colegio Claret señores ahí hay más de 50 carros públicos todo el tiempo para bajar a la feria porque el gobierno y el Intran no cogen y cogen 50 o 60 autobuses y lo paran López de Vega Tiradentes Churchill Lincoln Núñez de Cáceres y hacen un míralo ahí esa es la esquina y hacen un no tiene que un shuttle que vaya que vaya para el sur que no hay que pararlos hay simplemente una ruta dinámica ahí dentro vamos a decir que no van a estar parados siempre hay pasajeros en esa avenida pero que lo hagan con un transfer que lo hagan con un transfer que el que pague el metro pues tenga transporte para bajar allá abajo porque eso no puede seguir no puede seguir así inventando si tú tienes el estadio en el centro olímpico tú no tienes que ir en carro al play y no lo quieren ni lo van a entender porque hay que hacer darle a alguien 30 millones de dólares para que hagan cosas señores hay una serie de familias que están gobernando este país nosotros las saludamos si le pedimos que en vez de estar bregando con los impuestos que estudien la posibilidad de reunirse e ir donde el presidente y decir mire vamos a arreglar el país porque son familias no son consorcios internacionales familias que tú coges a los lamas ¿cuántos son los lamas? 6 o 7 que están dirigiendo sus negocios tienen aproximadamente activos invaluables los ramos los ramos han hablado de vender a a Walmart en cifras que tú jamás habrás leído que el Cepúdica Dominicana sean ellos que se pudiera hacer un negocio de este tamaño bien los bichini y los corripios son sus hijos los que están en esos sitios son 5 bichinis que dirigen el consorcio y son como 10 corripios los que están dirigiendo y es la tercera generación que está ahí Radio Centro Rudman ya Rudman es el dueño único con todos sus hijos y sus nietos en Radio Centro en Villamar lo mismo con los Villanueva hay como una docena ya de Villanueva los RISEC 4 o 5 hombres y mujeres no vaya lejos el principal anunciante de nosotros la chapel ya son 5 o 6 que están dirigiendo la empresa entonces señores vamos a reunirnos esa gente que no hay que buscar Donald Trump para arreglar este país y estos periodistas que hicieron votos de castidad de obediencia y de pobreza que entiendan que ya ellos colgaron la sotana que salgan fuera para qué usted quiere que esa gente se junte con el presidente para entrar en una serie de problemas en este país que se pueden resolver con una conversación nosotros estamos hablando de pactos para todos usted gobierna y pregunta a los que se afectan mira Donald Trump Donald Trump sabe bien que la riqueza la producen los ricos en Estados Unidos y llegó al poder y hizo lo que hacen los ricos bajo los impuestos bajo los impuestos yo le voy a hacer yo le voy a hacer una pregunta que quizás es muy parecido a la forma de pensar de un amigo suyo y usted no cree que eso sería querer resolver un problema creando otro problema no eso es lo que hemos estado haciendo eso es lo que hemos estado haciendo tú oye la ciudad colonial el problema del tránsito la feria ganadera el centro olímpico el cosa y el tránsito doctor y a ellos no les sale más fácil juntarse para armar un candidato que en vez de ir a bregar con el que ya con un señor que ya está en el palacio que además de los problemas que tiene que resolver el país tiene que resolver unos problemas con el partido no porque aquí aquí ya está bueno de emplear de entregarle el poder a los empresarios el empresario que maneje su empresa con el gobierno y le diga cuál es la forma de crecer y de hacer negocio y de ganar cuarto porque si gana cuarto el otro gana el de abajo y los políticos que es lo que tienen que adesentarse adesentarse tú no puedes seguir llevándote todo lo que te pasa por la mano cuál es la obra que hay que hacer un camino vecinal o a reformar el centro el estadio que yo reformar el estadio que ella pero eso es todo el mundo que está en eso si la obra no es grande a mí no me interesa entonces yo creo que ya es hora de resolver el problema sin tantos requisitos él hizo el comité de competitividad yo creo que iba a ser por ahí la solución del problema porque ahí están toda esa gente que yo mencioné de toda esa gente que usted mencionó parece ser que hay uno que lo que está viendo más como solución es lo que yo le estoy diciendo de mejor me armo un candidato y no negocio con el que se usa mira los que trabajamos en televisión tenemos que aparecer todos los días en televisión pero los que trabajan en prensa escrita no necesariamente tienen que trabajar en televisión mira aquí hay un director de medios que todos los días aparece en su periódico todos los días aparece en su periódico no queda un día si no es entrevistando a alguien y aquí hay otro director de medios que todos los días tiene una página en un periódico además de que era televisión mira por ejemplo hoy Leonel y su discurso sobre el continuismo quien lo firma Andrés L. Mateo hay que extirpar el continuismo en la misma hoja grupos empeñados en que Danilo opte otra vez por la presidencia Juan Bolívar Díaz Santana entonces eso es una orquesta que está desafinando pero están tocando la misma melodía están en lo mismo están en lo mismo mira con diferentes instrumentos yo no quiero insistir mucho porque son personas amigas de uno y uno las quiere mucho tú sabes la envidia si yo fuera un intelectual como quien yo quisiera ser como Andrés y si yo fuera periodista como quien yo quisiera ser como Bolívar eso es lo que yo quisiera ser envidia que dicen ni que buena no hay envidia envidia es envidia como quieras seguro seguro con segundo tor el y Gracias por ver el video.